Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, mi amorcito, te repartí llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo dulce el camino de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Vamos a preguntar un poquito aquí a la gente que está aglomerada en la plaza ¿Cómo está? Buenas noches Estamos transmitiendo en directo Dígame, ¿qué le parece la unión de todos los mariachis? Ahora que en la plaza ¿Está bien? ¿Te gusta? Qué bien, gracias ¡Gracias!